Mírala, ding dong, mírala, ding ding dong Mírala, llega la vieja del visillo, ahí está, viva asomada su balcón Mírala, llega la vieja del visillo, llena ya siempre esperando la ocasión Mírala, llega la vieja del visillo, ahí está, viva la vieja del visillo Mírala, llega la vieja del visillo, llega ya la verdadera licencia Uuuuuaau Oh, 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 si sabes un rumor, cuenta ya la vieja del visillo Buscas información, escucha a la vieja del visillo Ibas a descubrir, lo que cuenta de ti Oh, 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 no hay un pueblo español Que no tenga vieja del visillo, mira al corrededor Tienes muchas viejas del visillo, dispuestas a arriscar Bueno, después de gondar Mírala, ya tiene, tiene la obsesión Que no confía Que no confía Mírala, no hay un pueblo mal, le mete maldad Y está, siempre asomada Mírala, siempre asomada Te pido por favor, te dirá la vieja del visillo Que tengas discreción, te dirá la vieja del visillo Mírala, llega la vieja del pisillo. ¿Por qué no hay siempre esperando la ocasión? Mírala, llega la vieja del pisillo. Esta tiene la oreja temerada. Mírala, llega la vieja del pisillo. Mírala, llega la vieja del pisillo. ¡Uh, ah, vieja el pisillo! ¡Eso yao, es so yao, es so yao, es so yao! Mírala, llega la vieja del pisillo.